¿Cómo se sienten? ¿Qué pueden decir sobre este proyecto? Pues los jóvenes están muy motivados porque han participado en diversas actividades de EcoSchool, del proyecto Plant for the Planet y pues obviamente al tener esta cercanía frente a la escuela y cuidar un espacio que va a ser benéfico para la sociedad, es ahora sí que un granito de colaboración a la sociedad y pues contentos de colaborar. Hace unos días justo tuvimos una plática recién cuando pasó que plantaron varios árboles aquí enfrente de nosotros y comentaba Dani, una de las activistas de Global Shapers, con una persona de servicios públicos, con Antonio Chambel, director de servicios públicos municipales, que justo se habían acercado varios de los estudiantes, varias de las estudiantes para decir, nos encantaría poner aparte un laberinto, no más bien como un techo verde, como un túnel verde con ciertos árboles y queremos hacer un banco de semillas y queremos bautizar de cierta forma cada árbol para que sepamos cómo se llama y que lo puedan ir a visitar y que lo puedan ir a cuidar y creo que al final son actividades que surgen justo de las y los estudiantes y que crea esta comunidad, que no es nada más llegar a tu plantel, estudiar las horas que es, sino involucrarte en lo que está pasando justo enfrente de la calle de donde pasas la mitad del día. Sí, es correcto, totalmente. Los jóvenes y las jóvenes no nada más se quedan con la idea de mi escuela, sino que está enfrente de mi escuela, hacer lo propio y cuidarlo también, más que nada. ¡Gracias!